Lo mejor del fútbol femenil en 2023 Repasamos lo mejor del año y al ser mundialista no podemos comenzar con otra cosa que no sea recordando el primer campeonato mundial de la selección española. La Roja venció a Inglaterra en la gran final de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, desplegando un gran fútbol. Como sabemos, desafortunadamente en su momento parecía que el caso de Luis Roviales y el beso no consensuado con Jenny Hermoso iba a opacar semejante gesta. Pero lo que la Roja femenil hizo fue algo extraordinario, al grado que sus jugadoras fueron reconocidas con premios individuales también. Aitana Bonmatí como mejor jugadora de la UEFA, balón de oro de la Copa del Mundo, además del balón de oro. Salma Parayuelo como mejor jugadora joven. La Champions femenil volvió a pintarse de blaurana, pero no fue nada fácil contra un Wolfsburgo que comenzó ganando la final 2 por 0 en Eindhoven, pero liderados por Aitana Bonmatí y con anotaciones de Patti Guijarro, el Barça empató y finalmente consumó la remontada con gol de Fridolina Rolfo y así levantó su segunda Champions femenil. En la Liga MX hay que destacar a los dos equipos campeones del año. El clausura 2023 fue para el América. Individualmente hay que destacar a Charlin Corral y a Jenny Hermoso de las Tuzas de Pachuca, que se pelearon el campeonato de goleo hasta el final, siendo compañeras. Al final, la mexicana conquistó el título individual con 20 anotaciones. Y en el Apertura 2023, Tigres conquistó su sexto título venciendo a la América que buscaba el bicampeonato en la final. En goleo individual hubo un doble empate entre mexicanas. Lichas Cervantes y Mari Carmen Reyes, con 15 anotaciones cada una. ¿Con qué te quedas del año de fútbol femenil? Gracias. 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 Gracias.